Ucrania ha entrado en su cuarto mes de guerra y es aquí en la zona del Donbass donde se están desarrollando los combates más feroces. Las tropas de Vladimir Putin se están centrando y se están enfocando muchísimo en tomar esta zona. Y es así como fundamentalmente ha cambiado en estos tres meses la guerra lanzada por el Kremlin el pasado 24 de febrero y ha pasado de ser una ofensiva por tres flancos en distintos puntos del país a enfocarse aquí en la zona del Donbass sobre todo en las áreas de Lugansk donde las tropas de Vladimir Putin quieren embolsar en pequeños círculos a las unidades ucranias y en la región de Donetsk donde están tratando de avanzar desde la ciudad de Kharkiv hacia abajo para tratar de cortar la logística a las tropas ucranias. En la zona de Lugansk la situación que estamos viendo es bastante complicada. Las autoridades regionales han advertido que las personas que todavía quedan refugiadas en los sótanos en la ciudad de Severodonetsk unos 15.000 es muy complicado evacuarles. La carretera que lleva hacia allí desde la ciudad de Bakhmut está bajo constante ataque de artillería con lo cual evacuar a estas personas está resultando extremadamente complicado. Estamos en la carretera que une la ciudad de Bakhmut con las ciudades de Lysitschansk y Severodonetsk una de las zonas ahora mismo más calientes en esta guerra de Rusia contra Ucrania que entra en su cuarto mes. Estamos viendo carreteras absolutamente vacías. No se puede seguir más allá porque prácticamente ya no hay puestos de control ucranio. Las fuerzas rusas disparan artillería constantemente contra esta carretera porque tienen el objetivo de cercar y de sitiar las ciudades de Lysitschansk y de Severodonetsk en Lugansk. Las tropas rusas asedian con gran fuerza. Gracias. 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 Gracias.